Te has creído que eres la roca con tus laminos de acero Porque sabes que te quiero y que tu andar me provoca Pero son tantas las cosas que te imaginas de mi Por eso yo estoy aquí en un estado insistente Y diciéndote arrepiéntete pa' que te pongas en mi Arrepiéntete Yo vi a un niñito nacer con un cuernito en la frente La culpa de los mayores la pagan los inocentes Arrepiéntete ¿De qué le sirve un cosero? Debes cubrir un manantial Pero también es que llegar a lo profundo del suelo Arrepiéntete 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 Ayúdale a los santos de tu devoción Que yo no te agarre en un callejón Arrepiéntete Arrepiéntete La culpa de los mayores la pagan los inocentes Arrepiéntete Arrepiéntete Pero por eso, por eso yo estoy aquí diciéndote Arrepiéntete 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 Pero no tengo miedo, siempre doy al frente Arrepiéntete Yo soy Javi Marrero, sonero decente Arrepiéntete Lumbero comproba, lo dice la gente Arrepiéntete Y con Johnny Cruz la cosa se pone caliente Arrepiéntete 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 Suena los cuero orestes Arrepiéntete Suena los cuero Yanni Arrepiéntete Arrepiéntete Gracias por ver el video